...comunicación, tanto peruanos como en extranjeros, se viene hablando pues de este fenómeno musical, por decirlo de una manera que está azotando nuestra ciudad, que ha pasado en muy poco tiempo de ser pues una de las plazas menos apreciadas, a ser pues uno de los lugares, ¿cómo lo puedo decir? Como uno de los lugares más, este, no, voy a exagerar, voy a exagerar, uno de los lugares más deseados para venir a tocar, pero de verdad, ¿por qué no decirlo? ¿por qué no decirlo? ¿por qué no decirlo? Que ya basta de el Perú, el Perú, el Perú, el Perú, ¡hilo! Bueno, ya lo voy a decir, porque además yo me auno al grupo de peruanos que nos sentimos orgullosos después del concierto de Oasis, este, Conciertazo, ¿ah? Conciertazo y de 48 mil personas, pero además, claro, con toda esta fama que tiene el pesado de Eliannis, 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 Gallagher, Gallagher. Pues son unos divos, ¿ah? Sí, son unos divos, claro, son unos divos, y precisamente, por, digamos, por el nivel que tiene este pata, al final el concierto dijo una cosa que a mí me llenó de emoción, él no tenía ni idea que hubiera tanta gente, y dijo así con su particular lenguaje llena de cada dos palabras, usa la, esta interjección, este, con F en inglés, dijo así, Perú, you're in the top, como diciendo... In the fucking top. In the fucking top. Hay que decirle, en la fucking top es ese problema, porque el hijo dijo a ti, ¡Hila! ¡Hila! Hace dos minutos le consulté al productor si podíamos decir eso, y me dijo que no. Que no. Que cae más tarde. Ya, más tarde te va a caer. Yo ya salí ya con la gente arriba, no hay problema. Bueno, eso fue lo que dijo Eliannis Gallagher, y ya, pues yo, uno se emociona, pues. Pero lógico, pues. Porque sí, dieron un concierto maravilloso, pero yo creo que mucho tiene que ver también con este público peruano, que estábamos todos deseando ver grandes conciertos. Exacto. ¿Tú debes decir algo, no? Sí, 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 claro. Bueno, los que parece que están un poco nerviositos con todo esto que estamos haciendo los peruanos, son los chilenos, porque les han, al parecer les han cerrado el Estadio Nacional para conciertos. Mira tú. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las bandas que iban a tocar al Estadio Nacional de Chile, se van a venir para acá. Parece, parece. Sí, 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 y no estamos hablando de cualquier banda, no estamos hablando de los chabelos. Ni de Arjona. No estamos hablando, pues, este, de autobús. No, 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 no. Estamos hablando de bandones como Metallica, ACDC, Paul McCartney, U2. No, 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 no. U2, Guns N' Roses, este, junto con los confirmados, Cypress, este no se pronuncia. Cypress Hill. Cypress Hill, 50 Cent, Jonah Brothers, los Jonah Brothers, los chivolos estos, Jonah Brothers. Y The Petsy Mood, ¿qué tal eso? Que ya, bueno, parece que algunos van a venir, pues, a mitad de año. Mira todo eso. Nos tenemos que ir, ¿ah? Así que vamos a dejarlo con un video junto de lo que fue. ¿Qué cosa? Junto de lo que fue este, el concierto. ¿Qué habla? De esta banda británica Oasis. Oasis, este, para los que fueron, para que recuerden lo que fue el concierto. Y para los que no fueron, para que vean lo que se perdieron. ¡Bravo! Con eso nos vamos. Chao. ¡Milón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!